Muy buenos días amigos de 90 grados. El día de hoy en la Cámara de Diputados Federal, conocida como San Lázaro, veremos una discusión muy importante, la reforma eléctrica. En nuestro país existió ya una reforma energética en los años de Enrique Peña Nieto, la cual al paso de todo este tiempo nos ha llevado a mucha incertidumbre y nos ha dado a conocer muchos errores que se cometieron durante esta llamada reforma de gran calado, o también llamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como las mal llamadas reformas de Peña Nieto. La realidad es que se le entregó prácticamente el control y la dependencia a una empresa española. Los intereses que llegaron a nuestro país con dicha reforma tenían prácticamente en la lona y quebrado a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, el día de hoy, debemos con mucha precisión observar al momento de la discusión de la reforma eléctrica. Podremos fácilmente discernir quienes defienden intereses extranjeros que están mal llevados. El problema es la inversión extranjera. El problema no es defender que esta exista. El problema está en que no se le puede entregar más del 60% de la producción ni el 60% de las ganancias a una empresa extranjera. Porque entonces deja de ser del país, deja de ser nacional la industria energética y eléctrica. Esa es la gran discusión que el día de hoy veremos en San Lázaro. Más allá de un tema de caer en discusiones estériles, lo que se debe de privilegiar es que al país se le vean los beneficios de esta nueva reforma que el día de hoy seguramente será aprobada. El país ya no aguanta más saqueos. El país no aguanta que los extranjeros vengan por ganancias de 60-40. Ese no era la idea o lo que se nos comentó al pueblo en aquellos años de Enrique Peña Nieto. El día de hoy se dará un gran paso, claro, una gran batalla, pero seguro estoy que son de esas grandes batallas que vale la pena dar. Por su atención, mil gracias. El licenciado Ulises Merino García en este espacio, en opiniones y respuestas en voz de los expertos y en temas de corrupción y transparencia.